Tras permanecer varias horas en delicado estado de salud, falleció en la clínica Santa Isabel Jenkis José Doria Castellano, quien fue baleado por un atracador en la transversal 20 con diagonal 20 del barrio Los Caciques de Valledupar la tarde de este lunes. El afectado, quien se desempeñaba en el oficio de mensajero, recibió un impacto con arma de fuego a la altura de la clavícula. La bala logró perforarle algunos órganos vitales, ocasionándole al final el deceso. Doria Castellano residía en inmediaciones de la clínica Erasmo, al norte de la capital del Cesar. Dejó dos hijos de 11 y 9 años, quienes se encuentran compungidos por su inesperado desenlace. Peritos judiciales de la SIJIN de la policía avanzan en las investigaciones correspondientes a fin de dar con el paradero del delincuente que perpetró el homicidio.